Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder al instante a las últimas noticias. Kan Yaman, uno de los famosos actores turcos, rompió su silencio contra los rumores y las manipulaciones mediáticas que escucharon su nombre con frecuencia en los últimos días se hizo duras declaraciones. Yaman declaró que su paciencia se ha agotado y afirmó que la verdad saldrá a la luz y se hará justicia. Kan Yaman ha salido recientemente a la palestra con las noticias aparecidas en los medios de comunicación y ha permanecido en silencio frente a ellas. Sin embargo, en sus últimas declaraciones, expresó su malestar contra las manipulaciones de los medios y dijo, estamos atravesando un proceso difícil y se ha convertido en todo un reto luchar contra las manipulaciones de los medios. Declarando que su paciencia ha llegado a su fin, Yaman afirmó, ya no tiene sentido seguir callando. Los que se enteran de los hechos lo saben, pero las mentiras que surgen me afectan profundamente a mí y a mis seres queridos, subrayando las razones del fin de su paciencia. Kan Yaman afirmó en su declaración que cree que se hará justicia y dijo, se revelará la verdad y se hará justicia. Con el tiempo, todo lo que es verdad saldrá a la luz. Estas palabras reflejan la determinación de Yaman y su creencia en la verdad. Refiriéndose a los ataques contra su vida privada, el actor declaró, no se trata solo de mí, sentí la necesidad de hablar para poner fin a las injusticias cometidas sobre mi familia y mis seres queridos. Tales ataques son inaceptables, y con sus declaraciones se opone a las críticas injustas contra su vida privada. Kan Yaman recordó sus responsabilidades sociales y declaró, esta situación no es solo mía, debemos luchar para superar las dificultades a las que nos enfrentamos mientras cumplimos con nuestras responsabilidades sociales. Nunca renunciaré a continuar una lucha justa. Yaman también se dirigió a sus fans en una parte de su declaración y dijo, gracias por su amor y apoyo. Nos necesitamos más en los momentos difíciles. Superaremos juntos este proceso, y pidió fuerza a sus fans. Por último, Kan Yaman, manteniendo su firme postura, declaró, miro al futuro con esperanza. La verdad se revelará y se hará justicia. Superaremos estos tiempos difíciles y saldremos fortalecidos. Las declaraciones de Yaman reflejan su determinación de defender su propia verdad y continuar su justa lucha. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por seguirnos. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en estar informado sobre nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.